Gracias, para mí realmente es un placer estar aquí en UASP, en esta segunda edición. No sólo por la cerveza, sino por toda la comunidad en sí. Hoy vamos a hablar acerca de los pagos NFC, el arte de atacar con repetición y retransmisión. Voy a estar un poco así de lado para estar controlando aquí la computadora. Un poco acerca de mí, yo soy investigador de seguridad, generalmente especializado en sistemas de pagos, desde NFC a pagos digitales. Y soy confundador de Women in Tech Fund, que básicamente es una empresa sin fines de lucro, que ayuda a las mujeres a ir a eventos como este, o otro tipo de eventos, ya sea tecnológicos, alrededor del mundo. Aquellas mujeres que estén interesadas, que quieran asistir a eventos, muchas veces nosotros buscamos patrocinadores para que vayan a dichos eventos. Un poco del contenido de esta práctica, vamos a hablar de lo que es un poco de NFC, para aquellos que no están familiarizados con el tema. Vamos a hablar de los procesos MV, que básicamente es el proceso de cómo se maneja una transacción a nivel de digital. Vamos a hablar de vectores de fraude, que son cómo manejan los bancos este tipo de fraudes de NFC. Algunas investigaciones previas de diferentes investigadores, unas que presentaron en Defcon, otras en Black Hat, en diferentes años. Vamos a emular NFC, que básicamente es cómo hacer que un dispositivo se comporte como una tarjeta inteligente, como una tarjeta NFC para hacer un pago. Y vamos a hablar, por supuesto, de ataques de repetición y retransmisión, que es el punto de esta plática. Vamos a hablar de un ataque que no está documentado, que es muy interesante, cómo extraer datos de un chip de una tarjeta utilizando NFC. Y vamos a hablar de un ataque especializado, que le llamo ataque inteligente, de retransmisión para repetición. Y cómo este tipo de ataques afecta a las nuevas tecnologías que van saliendo, por ejemplo, acerca de los nuevos carros que implementan NFC para abrir las puertas y cosas por el estilo. Una de las preguntas que están haciendo los individuos malos es, ¿para qué clonar una tarjeta cuando se pueden clonar diferentes transacciones? Por ejemplo, un atacante puede obtener una tarjeta física y hacer cargos a la tarjeta. Pero esto es muy fácil de detectar. ¿Qué pasa cuando, en vez de agarrar una tarjeta física, agarra una transacción digital? Esto es más difícil de detectar y los bancos tienen este sistema de fraude que ayuda a los maleantes, se podría decir, a poder hacer estas fechorías más fácilmente. Un poco de la historia de NFC. NFC viene desde Corea en el 96. Comenzó como un servicio para poder usar el transporte público. De ahí se creó el foro NFC Forum, que básicamente es quien crea las reglas de NFC. En el 2005, Mastercard implementa PayPass, que básicamente es esta tecnología en tarjetas NFC para poder hacer pagos. En el 2006, sale el primer teléfono NFC. En el 2007, la competencia Visa saca PayWave, que básicamente muchos de los ejemplos que voy a presentar hoy es basado en esta tecnología. En el 2010, tenemos el primer Android con NFC. Y ya en el 2011, viene toda la gamba de que son los pagos digitales, como Google Wallet. En el 2015, sale Apple Pay, Android Pay y las versiones de Samsung Pay. Uno de mis contrarrivales. Y en el 2018, tenemos que el 40% de las transferencias o de los pagos que se hacen, ya no se hace por cash y no se hace por diferentes tipos de medios, como son tarjetas o NFC o otro tipo de cosas. Básicamente, la tecnología NFC se tiene que, para poder hacer un pago físicamente, se tienen que acoplar dos dispositivos, ya sea la terminal con el teléfono o la terminal con la tarjeta NFC, para poder hacer la comunicación entre los dos dispositivos. Realmente es en una distancia de menos de 10 centímetros para que se pueda hacer este tipo de conexión. Y es por eso que se maneja NFC, por este tipo de seguridad, dependiendo de la distancia. Bueno, eso es lo que ellos piensan. Un poco acerca de lo que es NFC, donde está en el espectro del RFID. Básicamente, se encuentra en frecuencia alta, en 13.56 MHz. Es solo una pequeña parte de todo el RFID, es para que tenga una visión de esta tecnología. Lo que pasa con NFC, cuando se junta una tarjeta con una terminal, por ejemplo, se comparte el poder para que pueda encender el siguiente dispositivo. En este caso, puede ser una tarjeta inteligente o puede ser un teléfono. Bueno, unas características de la tecnología NFC, se maneja en menos de 10 centímetros para hacer esta comunicación en 13.56 MHz, en modo pasivo, lo que significa que el dispositivo tiene que acercarse a la terminal para que éste le dé poder, para poder encender y ya poder comenzar a hacer la transacción. Se están implementando en diferentes tipos de dispositivos, desde anillos, para hacer pagos, teléfonos, relojes inteligentes, teléfonos y se maneja en la ISO 14443A. En específico, vamos a hablar de cómo se manejan los bancos, pero hay diferentes tipos de tecnologías de NFC en otros tipos de servicios. Una cosa de la que quiero hablar es cómo comienza la comunicación, porque la mayoría de la gente está equivocada, piensa que la tarjeta comienza la comunicación con la terminal o cuando va a ser un pago, y es al contrario. La terminal comienza la comunicación. Lo que hace es que comparte el poder de, en este caso, de la bobina, para poder darle poder a la tarjeta para que comience la comunicación. Básicamente tienen que ver esto cuando ustedes están en una terminal, que ponen un comando en la terminal y ésta responde. Pasa lo mismo en una transacción de NFC con la terminal. La terminal manda un comando y la tarjeta inteligente responde con el resultado, que puede ser correcto o incorrecto. Una transacción rápida para tener una idea de lo que estamos hablando. En la parte de arriba tenemos lo que es terminal, y en el segundo es un Fitbit, que básicamente es un reloj. Lo que hace la terminal es que manda un comando, el Fitbit responde, otra vez la terminal manda otro comando, y el Fitbit responde. Con cuatro comandos la transacción se termina. Estamos hablando de menos de 500 milisegundos para pasar una transacción. Vamos a hablar un poco más en detalle de estos comandos APDU un poco más adelante. Lo que es el flujo de una transacción va desde detectar la tarjeta, resetearla, hasta seleccionar aplicaciones, validar los datos, el sistema de fraudulento que se maneja en la tarjeta y en la terminal, algunas restricciones, las acciones y la transacción va a ser online o offline, dependiendo, y al final se finaliza la transacción con una transacción que pasó o no pasó, dependiendo de la tarjeta y de la terminal. Quiero hablarles acerca de un poco de lo que es el proceso de tokenización. Es una nueva, no nueva, pero hace como dos años que comenzó a implementarse. Básicamente, el proceso de tokenización, me enteré que Samsung Pay está aquí en México, igual que otros bancos como Anamets, también manejan un wallet para poder utilizar NFC. El sistema de tokenización, básicamente, es que tú tienes tarjeta física y con un, por ejemplo, Samsung Pay, tú agregas esta tarjeta física a una aplicación de Samsung Pay en tu teléfono, y se genera una tarjeta virtual. Básicamente, esta tarjeta virtual lo que hace es que en vez de utilizar la tarjeta física para hacer un pago, estás utilizando una tarjeta virtual. Y al siguiente pago, esta tarjeta virtual va a cambiar un poco. Entonces, si alguien detecta esta tarjeta virtual, solo la va a poder utilizar tal vez para una transacción, pero para no más. O sea, es un punto de, se puede decir que de respaldo para que no puedan utilizar tus tarjetas. ¿Qué es lo que pasa cuando va a hacer un pago con este tipo de tokenización? Vas a una terminal y la terminal detecta token, que básicamente es una tarjeta normal, pero es una tarjeta virtual que se va generando en cada transacción. Se mandan los datos a la red de pagos, y en la red de pagos se pasa por un filtro que se le llama token service provider, que básicamente es un proveedor de tokens, que hace, que básicamente detecta el token y lo compara, si lo tiene en la base de datos con una tarjeta física, y si hay esa relación, lo manda al banco, y de ahí se autoriza la transacción, ¿no? Hay dos tipos de, se podría decir que de tecnología en este tipo de pagos digitales. Tenemos el elemento seguro, o cómo emular tarjetas del sistema, o HC. Básicamente, el elemento seguro lo maneja Samsung Pay o Apple Pay, y el HC lo maneja Google Pay. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de Google Pay. Ojalá no estén por aquí los de Google. Algunas cosas del elemento seguro y de emular tarjetas del sistema. El elemento seguro tiene más de 20 años en desarrollo. Viene desde Europa. Hay tarjetas inteligentes, tienen acceso restringido y se autocifran. Básicamente, en cada transacción se utiliza un criptograma, un app, es un contador de transacciones. En emular tarjetas del sistema, o lo que maneja Google Pay, básicamente son tokens aleatorios, y se maneja un limitado uso de tokens, que básicamente cuando tú agregas una tarjeta Google Pay, se descargan, por decirlo así, cuatro tokens, y los puede utilizar incluso en modo offline. O sea, que no estés conectado a internet, puedes comenzar a hacer transacciones. El criptograma es en nube, que básicamente ya está validado, y puedes manejar análisis de riesgo en transacciones. Vamos a hablar un poco acerca del vector de fraude, que es un poco interesante en los bancos. No sé si lo manejan igual aquí en México. Los límites bajos en unos países pueden ser altos en otros. Supongamos que, por ejemplo, el límite de transacciones en Estados Unidos para una tarjeta NFC, sin necesidad de que el usuario ponga su PIN o una firma, son de 50 dólares. Pero imaginemos que estos 50 dólares podamos mandarlos a África o a otro país. El valor de los 50 dólares puede incrementarse muchísimo en otros países. No se necesita verificación del usuario, no se necesita ningún PIN, ninguna firma. Los toques, algunos toques tienen expiración de 24 horas, que es una de las cosas muy intrigantes, como algunos de MST de Samsung Pay y otros de HCD de Google Pay. Por parte de los bancos, el fraude es considerado un riesgo aceptable, ya que cierta tecnología implica cierta flexibilidad, lo cual trae vulnerabilidades. Un fraude puede ser muy simple, interceptar una transacción, básicamente usar ingeniería social para obtener una transacción o un token y poder utilizar otro dispositivo. Y ahorita el problema es que tenemos muchos dispositivos con NFC para poder hacer pagos. Unos ataques reales que se han estado ocurriendo desde 2015 hacia acá, es que hay personas que traen sus terminales móviles en los metros y andan en los metros con las terminales haciendo, por ejemplo, transacciones de 50 dólares. Se les acercan a las personas y con la distancia de 10 centímetros, pues se le acercan y tratan de pasar esta transacción. Entonces, incluso, como se pueden hacer transacciones offline, después de que esta persona sale del metro, usted puede validar las transacciones, las transacciones pasan. Entonces, incluso, aparte de acosarte, te están robando el dinero en el metro. Algunas investigaciones previas acerca de Mastercard, por ejemplo, el doctor Michael Rowland, en el 2013, presentó en Texas una investigación de que era posible adivinar el CVC de una transacción. Incluso, indica que, por ejemplo, de cuatro transacciones que intentó hacer, tres pasaron y una no. En el 2015, Peter Fillmore presentó en Black Hat acerca de Visa en vez de Mastercard. ¿Cómo poder cambiar ciertos bytes en los comandos de APDU que les mostré al inicio? Y poder forzar a la terminal a decir que necesita pasar esta transacción en modo Maxstripe, que básicamente es como si estuviera deslizando la tarjeta por la terminal. Y la terminal, pues, simplemente acepta, porque la flexibilidad que tienen estos dispositivos es para pasar las transacciones, básicamente. Otra investigación en DEF CON 20 fue NFC Hacking de EasyWay. Básicamente, eran dos dispositivos Android, en este caso, ya hardware. ¿Cómo poder hacer un puente entre una tarjeta inteligente NFC a una terminal? Básicamente, implementaban dos dispositivos Android basados dentro de la misma Wi-Fi y mandaban los comandos APDU de uno a otro. Básicamente, un teléfono estaba cerca de la tarjeta inteligente y el otro teléfono estaba en la terminal. Y al momento de detectar un comando, un teléfono mandaba ese comando al otro teléfono y el teléfono lo mandaba a la tarjeta inteligente, respondía a la tarjeta, el teléfono lo mandaba al otro teléfono y a la terminal. Un mensaje es de ida y vuelta hasta que pasara la transacción. Algunas de las fallas en esta implementación era el lag que tenías en la red, que básicamente, algunos timers o problemas de timing en el modo de mover los comandos de un lado a otro, implicaba que la conexión se cerrara e impidiera hacer la transacción. Pero comenzó a ser factible este tipo de ataques de retransmisión. Otra investigación del año pasado, presentaron unos chicos de Asia, Menden de NFC, que básicamente eran dos tarjetas, una cliente y otro servidor, que básicamente hacían el mismo servicio que los otros Android. Hacían un puente, pero ahora utilizando conexión SDR, básicamente un radio especializado para ese tipo de conexión. Según ellos, según su, su, este, su white paper, lo que, lo que dicen fue que en 200 metros era posible hacer este tipo de ataque. Algunas de las, de las limitaciones de este producto era que era privado, no está, no es open source, y utilizaban un diseño especial, con un, utilizaban un SDR de 2.4 GHz para agarrar más distancia. El problema de este dispositivo es que dentro, lo que es, si tienes paredes, o algo por el estilo, es muy difícil que la transacción pase dos paredes, por ejemplo. Vamos a hablar un poco acerca de cómo es emular un NFC. Básicamente emular NFC es cómo hacer creer a una terminal que estás utilizando una tarjeta inteligente cuando realmente estás utilizando otro dispositivo. En este caso, voy a utilizar lo que es una ACR-122U, que básicamente lo encuentras en eBay por unos 50 dólares. Y lo puedo utilizar con cualquier otro dispositivo que tenga conexión, por ejemplo, de USB. La forma de emular un NFC, básicamente, un dispositivo como estos, originalmente, son lectores de NFC. Pero dentro de estos, lectores, tienen un chip, que en este caso es un PN532, que básicamente tú lo puedes configurar al momento del arranque. Por ejemplo, NFC maneja lectura, escritura, conexión, punto a punto, y emulación. Entonces, dependiendo de los comandos al arranque, el lector se va a comportar de esa manera, ya sea como lector o como emulador o conexión de punto a punto. En este caso, en el data sheet de internet de este dispositivo se encuentran todos los comandos especializados para poderlo hacer como emulador, por ejemplo. Son muchos comandos, desde comandos nativos hasta comandos APDU, pero gracias a Adam Lurie, que creó esta librería, que se llama RFIDIOT, básicamente, tú tienes todos los comandos para poder arrancar este tipo de lector como emulador. Y también creó un script en Python, que básicamente lo que hace es que arranca el lector como emulador desde el inicio. Vamos a hablar acerca de los ataques de repetición utilizando esta tecnología. Básicamente, un ataque de repetición es cuando algo pasa en la transacción y el usuario inicial no puede hacer esa transacción y es interceptada. Supongamos que, por ejemplo, ustedes van a hacer un pago en una terminal y esa terminal realmente no es real, alguien más la hizo o la configuró de esa manera. Obtiene la transacción y esa transacción no pasa y de cierta manera ese token queda vivo, por decirlo así, 24 horas. Cuando alguien intercepta ese token, puede utilizar otro dispositivo alterno como el ACR122 para hacer ese pago con ese token. Para eso, creé esta herramienta que se llama NFCopy. Básicamente, utiliza una Raspberry Pi Zero, el ACR122 un poco modificado, una lipo de 3.7 voltios y utiliza un booster para básicamente mover los 3.7 voltios a 5 voltios para poder ser utilizado. Algunas características de este dispositivo es que es portable y tiene lector y emulador simultáneamente. Lo que hace esta herramienta es que al momento de leer, al terminar de leer el token, cambia de modo lectura a modo emulación para que lo pueda utilizar como un emulador para hacer el pago. Tiene Wi-Fi y si manejas el Ciro W y es adaptable. Vamos a tratar de hacer un demo de repetición básico utilizando el mismo dispositivo. Básicamente tengo aquí lo que es un teléfono voy a utilizar Google Play básicamente. Básicamente voy a correr el script y obtengo los datos de la transacción rápidamente. Básicamente tengo lo que es un teléfono con Google Pay y corro el script. Utilizando el dispositivo lo que hago es leer el token de la transacción utilizando lo que es el ACR122 y al momento de terminar de leerlo puedo utilizar para hacer un pago en modo emulación. Básicamente lo acerco a la terminal se va a validar el token al momento de seleccionar el producto y en este caso comienza a validar el token. Después de validar el token lo que pasa con este tipo de ataques es que el criptograma está validado en nube lo que significa que no necesita directamente una interacción desde el chip del teléfono. Y por supuesto tengo la notificación de Google Pay que es una transacción pero no realmente con Google Pay sino con NF Copy. Los ataques de retransmisión son un poco diferentes un poco son como tienes que tener dos dispositivos en este caso no solo uno uno cerca de la terminal y otro cerca del teléfono. Cuando tienes este tipo de men in the middle attack básicamente tú puedes manejar lo que son los comandos de una terminal al dispositivo. Si recordamos solo tenemos 10 centímetros de rango pero ¿cómo podemos extender estos 10 centímetros a un kilómetro o dos kilómetros para poder mover transacciones de un lugar a otro? Algunos limitantes de este tipo de ataque son los delays y retrasos realmente en limitaciones. Supuestamente MV especifica que una transacción se tiene que implementar en 500 milisegundos pero esto esto no realmente es así ya que una terminal no está obligada a interrumpir una transacción si pasa de 500 milisegundos incluso yo he hecho transacciones que pueden durar hasta 5 segundos y la transacción pasa. Para esto creo un proyecto que se llama Sentinelas que básicamente es el mismo proyecto anterior pero se le agregó un SDR un SDR es un dispositivo que te sirve para hacer una conexión directa a otro dispositivo utilizando radio en este caso es un CC 1101 que básicamente es un dispositivo muy barato que lo puedes implementar en diferentes frecuencias 315 434 868 915 que básicamente dependiendo de la frecuencia es la distancia pero incluso por ejemplo si lo manejas en baja frecuencia puede traspasar varias paredes maneja diferentes modulaciones la default es la GFSK pero puedes manejar otras dependiendo de tus necesidades las conexiones hacia la Raspberry Pi es básicamente directa a lo que es el dispositivo con el SPI pero en este caso lo que nosotros tratamos de hacer fue algo más simple algunas de las dependencias que manejamos creamos este proyecto con Electronic Arts que básicamente es plug and play lo conectas directamente a la Raspberry Pi y ya tienes este SDR listo para poder utilizarlo otra limitación en software era que el payload que íbamos a utilizar para mandar IPDUs de un lugar a otro era de 60 bytes entonces por ejemplo si un comando APDU es de 200 bytes tendríamos que crear chunks para poder mandarlos de un lugar a otro y al final de por ejemplo el payload número 4 le indica le indica al otro dispositivo que ya fueron todos los bytes de ese APDU y ya puede correr el comando algunas características de este proyecto tiene dos selectores y dos emuladores simultáneos tienes conectividad Wi-Fi es adaptable es barato y soporta SDR que básicamente es una conexión directa de un dispositivo a otro sin necesidad de Wi-Fi vamos a ver un demo en distancia cómo funciona en este caso el dispositivo el teléfono está se está comportando como una terminal no estoy haciendo una transacción real simplemente estoy emulando que estoy haciendo una transacción aquí recibo la tarjeta y en este momento estoy caminando hacia donde se encuentra el otro dispositivo que es el que está mandando los datos de la tarjeta en este caso está al final del pasillo son aproximadamente no sé unos 10 metros 12 metros pero en este caso estoy utilizando una frecuencia baja que son estoy utilizando en este caso la 315 pero por ejemplo si utilizaba la 915 estamos hablando de una distancia bastante considerable otro ataque que no está documentado es cómo extraer datos de pin de tarjetas con NFC básicamente si nos ponemos a pensar estas dos tecnologías manejan diferentes ISO pero una ISO una 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 layer en este caso la APDU una capa de estas ISO es compartida en estos dos en estos dos dispositivos en dispositivos que tienen que de chip o de NFC básicamente entonces puedes utilizar los comandos de un dispositivo en el otro dispositivo en este caso en vez de implementar el ACR-C22 utilice el SCR 3310 el protocolo es un poco diferente solo tienes que cambiar el 0 por el 1 y ya está listo un pequeño ejemplo de cómo extraer datos utilizando NFC incluso con SDR en un ataque relay básicamente básicamente tenemos los dos dispositivos y en este caso lo que vamos a hacer es que utilizando NFC desde este teléfono que se va a comportar como una terminal vamos a extraer datos de una tarjeta chip en el otro lado del nodo básicamente lo que está pasando aquí es que estoy mandando mandando comandos desde NFC lo está procesando el SDR y lo está mandando el otro dispositivo donde esto lo procesa por medio de chip y extrae la información no usa mi tarjeta es una tarjeta aspirada no se preocupe en este ataque de retransmisión para repetición básicamente yo le llamo un ataque inteligente se trata de poder capturar una transacción no importa si pasa o no pasa y capturar esos datos y esos datos reutilizarlos después supongamos que tienen Apple Pay o cualquier tipo de dispositivo que maneje elementos seguros en este caso es un Fitbit básicamente la terminal le pregunta al Fitbit cuál es el directorio 2PACIS que básicamente le indica qué tipo de tarjeta vas a manejar el dispositivo contesta es una visa la terminal le pregunta dame los archivos de esa tarjeta visa y después de que el Fitbit le contesta que le da los archivos o las localizaciones del archivo la terminal manda lo que es el reto que el Fitbit tiene que responder con ciertas firmas en este caso manda el criptograma el número de contador de la transacción y al final la terminal le dice actualiza tu contador que la transacción va a pasar pero qué pasa supongamos que tú vas a hacer una transacción con Apple Pay y yo intercepto tu transacción y trato yo de repetir esa transacción hacer una repetición un ataque de repetición esa transacción no va a pasar pero cuando vaya yo a la terminal y la terminal me mande el reto el criptograma que yo voy a mandar hacia atrás no va a coincidir con el que yo debería haber firmado entonces la terminal me manda un error pero si nos ponemos a pensar realmente lo que pasa es que el ATC y el criptograma son los únicos que cambian en cada transacción en un elemento seguro ya que ésta se valida por el criptograma y el número de transacción entonces ¿qué tal si hacemos un ataque inteligente donde solamente pase los 20 bytes que es lo que mide el criptograma y el número de transacción entonces podemos crear tengo esta transacción a la cual solo le voy a agregar el nuevo criptograma o el nuevo contador se podría decir de la siguiente transacción pero esto lo tengo guardado en mis dispositivos entonces cuando la terminal me pide el PPC yo le contesto este es mi número de visa rápidamente no necesita hacer ningún tipo de retraso en los paquetes me pregunta ¿cuáles son los archivos de la tarjeta visa? yo le contesto los archivos pero cuando manda el reto en ese momento yo me conecto al otro dispositivo y este dispositivo tiene ese criptograma y ese número de contador y lo manda hacia atrás y lo mandamos a la terminal para validar la transacción y la transacción pasa en este caso vamos a hacer una demostración con lo que es un reloj Fitbit utilizando el elemento seguro esto podría ser como Apple Pay o Samsung Pay utilizando el elemento seguro básicamente ya tengo guardada la transacción simplemente estoy moviendo lo que es el criptograma y el número de el número de transacción y esto es mucho más rápido imagínense 20 bytes en un relay de no sé de un kilómetro de distancia puede ser muy muy fácil de hacer y la transacción pasa porque realmente es como se valida una transacción utilizando el criptograma y el número de contador como estos tipos de ataques va a afectar a la nueva tecnología tenemos nuevos carros con tecnología NFC que se van a estar implementando en diferentes aspectos uno de los más importantes es para abrir el carro y para encenderlo ahorita por lo normal utilizamos key fobs que implementan tecnología o baja frecuencia pero se van a estar implementando diferentes tipos de tecnologías en un futuro en este caso NXP que básicamente es la que crea todo lo que es NFC el 80% de la tecnología va a implementar este tipo de DSDR para poder abrir con el teléfono o con una tarjeta o tu carro básicamente los nuevos Tesla ya están implementando esta tecnología aquí la pregunta es si estos tipos de ataques van a afectar el mismo tipo de tecnología porque están implementando las mismas ISO algunas medidas preventivas o de prevención en este caso si nos ponemos a pensar cuánto tiempo pasa de la terminal a por ejemplo a la tarjeta el tiempo es muy corto 500 milisegundos aproximadamente un atacante no sé una transmisión desde un atacante puede ser en un ataque de retransmisión estamos hablando que puede ser de 2 segundos entonces puede ser factible poder saber exactamente si se está haciendo un ataque de retransmisión o no dependiendo del tiempo que se toma para hacer esta transacción entonces se pueden introducir formas adicionales para detectar la distancia física para validar una transacción o calcular retrasos en la transacción usando protocolos diferentes algunas conclusiones de esta charla es que un atacante no necesita dispositivos especializados o sofisticados para hacer transacciones fraudulentas incluso un celular puede ser utilizado para ataques de repetición y si las compañías siguen diseñando las tecnologías en este mismo modo van a seguir siendo este van a seguir teniendo fallas en los sistemas de NFC quiero dar las gracias a estos personajes y si tienen alguna pregunta por favor un aplauso gracias aplausos 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 aplausos